De los números 13 y 14 de la revista CR, esta revista que a partir de hace poco más de un año se convirtió ya con mayor formalidad exactamente en eso una revista, que no estamos editando de manera impresa en general, estos fueron unos cuantos números que se hicieron para su mejor resguardo, que sigue con el formato y el destino de ser una publicación digital para su mucha mayor amplitud en dispersión y bueno pues como una forma mucho más ágil también de llegar, pero por ello tenemos a Luis Barba, que yo estoy segura que prácticamente todos los que estamos aquí en este auditorio conocemos, el doctor Luis Barba ha estado vinculado a las acciones de conservación, es una de las personas que es parte de esta comunidad de conservadores, y no me refiero nada más de Lina, sino dentro del país, que además fue profesor de la Escuela Nacional de Conservación cuando vivíamos aquí todos juntos durante muchos años, ha sido partícipe y asesor de muchísimos proyectos, supongo que si hay alguien que no lo conoce, nada más por comentarlo, sus líneas fundamentales o iniciales fueron sobre las arcillas, las cerámicas, todos los materiales pétreos y además tienes una mayor diversidad de líneas de acción, pero es un gusto Luis que estés aquí con nosotros de veras y estaremos encantados de los comentarios sobre desde tu perspectiva como alguien profundamente conocedor de la conservación y de las acciones de Lina y de las necesidades, seguramente podrás aportar. Por supuesto, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, igual, supongo que no habrá nadie en este auditorio que no lo conozca, y mil gracias Eduardo por tenerte aquí. Igual, no solo como arqueólogo, sino como gente de Lina, ha estado presente en esta coordinación, vinculado en muchísimos momentos, uno de los más significativos y que en los varios ya últimos años ha estado presente, en el proyecto Templo Mayor, donde esta coordinación ha estado articulando acciones pues desde que arrancó el proyecto Templo Mayor, allá en el año de 78, 79, y que pues seguimos trabajando de diversas formas vinculados al proyecto y por supuesto con Eduardo Matos en muchas otras líneas, el proyecto de Serpiente Emplumada, que por ahí tendremos que ver cómo se refuerza y cómo se renueva también. Pero bien, Eduardo Matos, quien también fue docente de Laincrim, y por supuesto maestro seguramente de varios de los que estamos aquí, te agradecemos muchísimo, Eduardo, que estés aquí, para hacer los comentarios. Gabi Mora, que ahí sí, todo el mundo la conoce, Gabriela Mora Navarro, quien es la subdirectora de conservación arqueológica en esta coordinación, que tiene ya una línea y una trayectoria en no solo los quehaceres arqueológicos de la coordinación, sino de la conservación del patrimonio cultural, desde hace ya también algo de tiempo atrás. Pues les agradezco muchísimo a los tres que estén aquí con nosotros para hacer esta presentación de este número doble de la revista CR, números 13 y 14. Y pues muchísimas gracias a los tres. Y claro, con nuestros dos distinguidos y muy queridos invitados, Luis Barba Pinerón y Eduardo Matos Moctezuma, quienes han trabajado con nosotros, nosotros, al decir nosotros es con toda el área de conservación, pues codo a codo en tantos proyectos, ¿no? Y siempre hemos contado con su apoyo incondicional. Entonces, agradezco mucho. Me sumo a Liliana y agradezco que aceptaron la invitación para venir a comentar este número. También quisiera felicitar a todos los que hicieron posible esta edición, este número doble de conservación arqueológica, empezando por la editora Valeria Magar. Queridísima Val, pues creo que este proyecto ha llevado mucho de tus esfuerzos incansables, de tu visión por impulsar las publicaciones desde la coordinación. Y pues bueno, es un gusto colaborar contigo y ver pues de lo que eres capaz, bueno, esto y más, impulsar proyectos de esta naturaleza que hacen ver el quehacer de la institución hacia afuera. Bueno, felicidades Val. Y también, pues aprovecho para comentar que pues dentro de poco, pues Val se suma a las filas del ICROM, regresa a Italia. Entonces, la publicación va a quedar en manos de Magdalena Rojas, no sé si está por aquí, ¿vale? Bueno, que todos la conocen. A quien pues le deseamos también todo el éxito del mundo y igual seguiremos pues apoyando que surjan estos productos tan interesantes y que tanta falta nos hacen en el medio, ¿no? Pues felicidades, madre, y éxito en lo que venga. De la misma forma quería hacer extensiva pues la felicitación a Alejandra Alonso, coordinadora de este número, quien no pudo estar hoy con nosotros, pero bueno, está en espíritu, y quien también pues se dio la tarea de organizarnos, reunirnos, vamos a ajustar las tuercas para que pues este motorcito siguiera andando y viéramos hoy esta publicación también finalizada. Ale, pues felicidades por tu esfuerzo. Y de la misma forma todo el equipo que colabora en CR, una especial mención a Marcela Sánchez, que hace posible esta edición con este formato tan interesante. Siempre tiene tu toque, Marcela, las publicaciones que diseñas, y bueno, esta no es la excepción, ¿no? Y bueno, no menciono a todo el resto del equipo CR y a todos los colaboradores que hicieron posible este número porque pues no acabaríamos, pero a todos ellos pues felicidades y pues es un placer poder estar platicando hoy acerca de sus trabajos y de lo que aquí estamos compartiendo con los demás, ¿no? Los textos que integran este número resultan de los trabajos presentados en el foro de trabajo de la coordinación en el año 2017. Durante ese foro nos dimos a la tarea de reorganizarnos, organizarnos como área para presentar en conjunto todas las iniciativas respecto a documentación, investigación aplicada, praxis, conservación directa y vinculación, socialización de los trabajos de conservación. Estas líneas, digamos, como ejes rectores de nuestra práctica desde la CNSPC, nos motivaron a conjuntar en textos diversos los esfuerzos que se estaban haciendo desde la coordinación, desde el área de conservación arqueológica, para integrar proyectos multidisciplinarios que favorezcan la conservación integral del patrimonio. Entonces, este número muy nutrido refleja como estos esfuerzos, refleja también todas estas reflexiones, ir y venir, ver diferentes escenarios, buscar diferentes soluciones para poder ir integrándonos cada vez más, articulándonos hacia afuera, tarea que todavía tenemos mucho camino por recorrer y todavía tenemos muchas puertas que tocar y muchos actores a los cuales invitar a la mesa de diálogo. Entonces, pues, también todo eso pretende humildemente este número como ser una ventana para tener una mayor comunicación hacia afuera. Bueno, a través de un recorrido que nos lleva desde Baja California a Quintana Roo, se revelan en este número preocupaciones compartidas en torno a la documentación como instrumento para el desarrollo de estrategias de conservación y los esfuerzos por propiciar un diálogo entre el mundo de las alteraciones y el de las intervenciones. En variados escenarios y escalas diversas, se enfatizan las necesidades de sistematización y estandarización, pero sobre todo el interés por contar con plataformas que permitan tener un mejor aprovechamiento de los recursos, especialmente que faciliten el acceso a la información para garantizar la preservación de los contenidos culturales y favorecer la toma de decisiones informada y horizontal. De igual manera, se advierte el énfasis en la conservación preventiva como estrategia central ante los retos de conservación del patrimonio arqueológico in situ, así como la articulación de esfuerzos en iniciativas de largo aliento que permitan aproximaciones integrales de mayor impacto y la evaluación de sus resultados. La complejidad del patrimonio arqueológico y su contexto natural y cultural da pie a líneas de investigación que demandan procesos de colaboración y diversificación. Muestra de ello son las experiencias que se comparten en esta edición que toca aspectos tan variados como la tecnología de revestimientos en Ecbalán y su arqueopaisaje, la técnica pictórica de los artistas del Tajín y Cholula, el estudio geofísico de estructuras en riesgo en Tulum y Tancá, las alteraciones de la pintura mural de las tumbas de Montalbán, los procesos de apropiación comunitaria de los sitios con manifestaciones gráfico rupestres como espacios de confluencia y la educación patrimonial como estrategia de conservación. En suma, pues los invitamos a navegar por las páginas de este número como por instantáneas de este proceso en continuo desarrollo. Y el interés es no solo abrir una ventana al quehacer institucional, sino un espacio para la construcción de iniciativas de colaboración en escenarios más influyentes. Bueno, adicionalmente la revista tiene estos apartados, conoce a Lina, que en este caso se habla de la dirección de operación de sitios, se hace una semblanza, también se dan unos tips para cuidar mejor sus tesoros, cómo resguardarlos, es en una sección llamada de la vida cotidiana, para ideas más prácticas, y una sección de noticias en las que se muestra el trabajo de dos colaboradoras del área en una misión en Egipto, las intervenciones hechas en las pinturas de Oculán, Estado de México, y la tecnología 3D aplicada al patrimonio. Bueno, pues con esto es una semblanza general de los números, los artículos que integran la revista, y pues cedo la palabra a nuestros invitados para que nos platiquen un poco más su punto de vista de la misión. Gracias. Qué gusto estar aquí nuevamente. Sin duda que ha sido una muy grata sorpresa el poder recorrer esta revista, que me parece que es un libro realmente. Tiene formato, extensión y contenido de un libro, pero es un gran esfuerzo, y yo me congratulo de haber sido testigo de este esfuerzo. En verdad que vale mucho la pena, y valdrá más continuar con este esfuerzo, y que esto sea, pues, este inicio de una posibilidad de abrir, de abrir espacio, de abrir colaboraciones, de abrir posibilidades para... Todos tenemos el objetivo común de preservar ese patrimonio que hemos heredado y que este país tiene en tal abundancia. Voy a permitirme leer algunos de los... de las reflexiones, ideas que tuve al... al revisar este número 12 y 13 de la revista. Es primero el producto de reuniones en donde se ha promovido el intercambio de experiencias, de ideas y donde se comparten los problemas que enfrenta cada uno de los proyectos participantes. Esto en sí mismo es un foro que enriquece a todos los participantes. Estos dos números de la revista constituyen una constancia escrita que da cuenta de las actividades realizadas por los miembros de los proyectos y cómo estos proyectos también forman parte de programas institucionales de gran alcance. Es un gran documento, casi 370 páginas, en donde se presentan 27 trabajos que nos permiten ver los logros de los trabajos emprendidos, pero también es una gran oportunidad de reconocer las limitaciones y problemas que enfrentamos. He tratado de resumir y agrupar los temas que considero relevantes. Definitivamente no me he detenido a resaltar los grandes méritos que todos los trabajos tienen. Más bien he tratado de encontrar las oportunidades que se nos presentan para mejorar en nuestras actividades como responsables de este patrimonio que nos ha sido legado. El registro... Voy a comenzar con la pintura rupestre porque me parece que es un tema que es de una vigencia abrumadora y que tiene además unos retos especialmente grandes. El registro de la pintura rupestre y los petrograbados es un reto mayúsculo en nuestro país y todos los esfuerzos que se hagan resultan insuficientes. Los ejemplos mostrados en esta revista dan cuenta de las dificultades que presentan cada uno de los sitios para su adecuado registro y diagnóstico. Se hace evidente la necesidad de crear y operar bases de información. Dadas las circunstancias, parece urgente crear una metodología de registro de sitios que se encuentran, sobre todo, en peligro inminente de perderse, pero no solo ellos, sino una metodología aplicable a todos los sitios que sea producto de la discusión y que sea producto del análisis de las circunstancias que, por ejemplo, se presentan en esta revista. Las técnicas de registro se hacen también necesarias para preservar la información, especialmente utilizando las nuevas herramientas del registro 3D, los sensores multiespectrales y el registro fotográfico con puntos de referencia para evitar las deformaciones propias de los mosaicos digitales. es sin duda algo que ya está a nuestro alcance, es algo que nos va a permitir el registro de todo esto, pero no lo tenemos establecido ya de manera rutinaria para que en todos los casos y en todas las circunstancias se aplique una metodología que sea comparable para todos los proyectos. Pero esto mismo, el tener acceso a todas estas herramientas digitales, nos enfrenta al reto de preservar y actualizar constantemente estos archivos digitales para mantener la información útil, no solo ahora, sino necesariamente que sea de utilidad en el futuro. Esto lleva implícito la impartición también de cursos de capacitación y de talleres, no solo a nivel nacional, podemos pensar a nivel latinoamericano y desde luego el amplio uso y actualización de las tecnologías de registro. El registro sistemático de las intervenciones y del deterioro de un sitio icónico como EGPALAM nos muestra la importancia de registrar la información para hacer diagnósticos, intervenciones y seguimientos a mediano plazo en un patrimonio invaluable como este sitio. muestra también las limitaciones para cuantificar la energía y los materiales y la oportunidad de realizar el registro digital de estos complicados relieves. La caracterización de las argamasas de cal en el BALAM con técnicas no invasivas es un gran acierto, no hay duda de la importancia de estas caracterizaciones. sin embargo reflexiono en el hecho de que también nos enfrentan al reto de llevar a cabo estas técnicas quizá más sencillas en otros sitios en donde no sea posible contar con todo el apoyo y el instrumental analítico utilizado en este caso. Es fantástico lo que se ha logrado para la caracterización en el que viene ICBALAM pero es difícil pensar que en todos los sitios digamos mayas y no se diga en todo el país que vamos a tener estas mismas posibilidades. Entonces como parte de esta metodología de registro y de estudio deberíamos de discutir y pensar en también metodologías sencillas que permitan obtener información con recursos analíticos digamos de mediano alcance de mediana de tecnología media y que no obstante formen parte de una metodología bien establecida que permita el registro adecuado de los sitios y de los elementos en estos sitios. Me llamó la atención también el registro de la pirámide de los nichos en el Tajín mediante mosaicos fotográficos en todas las caras de la estructura. El registro 3D con escáner de toda la pirámide no tuvo desafortunadamente la calidad suficiente para los propósitos del proyecto y es un esfuerzo enorme y el registro es fantástico pero claro los propósitos del proyecto era registrar cada uno de los nichos con muchas de sus características y claro el registro fotográfico del interior de cada uno de estos nichos destaca entre todos los registros por la calidad y la originalidad de la información que recupera que es el registro de las superficies que conservan aplanado original y de las superficies que presentan intervenciones con cemento que son de gran relevancia para diseñar cualquier estrategia de intervención posterior. Me imaginé que en casos como el presente parecería indicado el uso de drones para el registro de una estructura tan grande y compleja y para mejorar las capacidades de infraestructura necesarias para el registro de este tipo de pirámides de grandes dimensiones pero a la vez de gran complejidad. Es este tipo de casos en donde no es fácil conciliar la escala y el detalle y esto nos pasa en muchísimas circunstancias pero a lo mejor este este recurso que ya que ya contamos con ellos en varios lugares estos drones estos vehículos controlados a control remoto y los recursos que ya pueden llevar consigo podría ser una de las alternativas para registrar este tipo de estructuras tan complejas. También el registro de la pintura mural en Tulum es un enorme reto. Las dificultades técnicas del registro se suman a lo reducido de los espacios y al deterioro que sufre la superficie. Lo que se ha logrado hasta el momento es muy alentador pero aunque se justifica todo lo que se ha hecho con tanto esfuerzo durante tantos años debemos revisar también las prácticas más eficientes y rápidas para que este tipo de registros también no tengan otros lugares que lo requieren y que no disponen de todas las facilidades necesarias. Los registros históricos que se mencionan con sus deficiencias y limitaciones nos muestran el inexorable paso del tiempo y las evidencias de una batalla que teníamos perdida lo que nos compromete a buscar las mejores formas de registro en el presente. El problema de humedad en el pasillo bajo la escalinata central del castillo en Tulum es un ejemplo de los estragos que esta variable la humedad ocasiona con el abloramiento de sales en la superficie pictórica. Los esfuerzos que se han hecho para preservar estas pinturas son mayúsculos pero están lejos de haber solucionado el problema. Las condiciones son desfavorables y todas obran en contra de la preservación. El registro de estas pinturas se torna en urgente ante el riesgo en que se encuentran. Déjenme echar un freguito. Son solo seis hojas. Oaxaca es otra región con abundante patrimonio riquísimo. Los registros realizados nos muestran parte de la problemática que se enfrenta para poder preservarlo. Las tumbas con pintura mural nos enfrentan a un complejo problema de conservación con una inevitable cristalización de sales sobre las superficies de evaporación que la excavación ha expuesto. la erosión de las superficies de piedra grabadas nos hacen perder constantemente partículas de este patrimonio que se convierte en polvo ante nuestra mirada impotente. Los problemas de las tumbas en Oaxaca con la constante pérdida de capa pictórica han deteriorado de tal manera algunas de ellas que ya perdieron la información que contenían. Para agravar la situación el uso de polímeros utilizados en el pasado y el reto presente de removerlos complementa este complejo panorama que hay que enfrentar para la preservación de estos espacios y que demanda de una discusión amplia y de una metodología que permita de alguna manera preservar esto que es otro de los problemas que esta revista nos está mostrando con mucha claridad. En Tula y otros lugares se ha recuperado el dato de las características del sustrato es una de las acciones perdón no se ha recuperado el dato de las características del sustrato es una de las acciones pendientes y que será necesario tener presente precisamente para caracterizar los materiales pétreos en proyectos en todo nuestro país. Me parece que este es una algo que tenemos que enfocar con mayor atención en ocasiones nos quedamos en la atención a la capa pictórica pero he visto en esta y en otras publicaciones como nos hace falta la información sobre estos sustratos que a veces son de piedra a veces son de aplanados de cal a veces son de yeso a veces son de cualquier material pero al cual no llegamos y que nos hace falta este dato para complementar toda la información requerida para tomar las decisiones adecuadas. La determinación de las características de los aplanados de cal antes de cualquier intervención es algo que hay que establecer como requisito antes de realizar estas intervenciones. Destaca el registro con escáner 3D de las lápidas de la banqueta de los caciques que sin duda es una acción de gran relevancia para preservar la información y para poder disponer de esta sin necesidad de estar presentes en el sitio. El desmontado de piezas y el reenterramiento como acciones de conservación en casos particulares con metodologías bien estudiadas y documentadas para establecer el equilibrio perdido por efecto de la excavación pues puede remediar algunos de estos problemas de las superficies de evaporación pero sin duda que es una decisión difícil de tomar que es de gran responsabilidad y que claramente requiere de una documentación exhaustiva previa y que también estoy convencido que hay muchas ocasiones en que no hay alternativa si queremos preservar algunos de estos murales el reenterramiento es la opción. Por ejemplo los murales de los heredores de Cholula han sido analizados y como resultado de esos estudios se ha realizado una reproducción que brindaría la oportunidad de hacer estudios para ver cómo evolucionan los materiales recientemente utilizados si en las mismas condiciones se tomaran muestras periódicas y se realizaran los mismos estudios que se han practicado en los murales originales. Esta es otra estrategia que podría ser de gran ayuda para tomar todas estas decisiones tan difíciles. La reproducción es para exhibir en museos como una forma de mitigar el impacto de los reenterramientos y la importancia de la toma de muestras el análisis y la caracterización de los materiales así como el registro de las características de las superficies con estudios espectrales antes de los reenterramientos pues se vuelven se vuelven importantísimos ante esta posibilidad que sí debemos de discutir con muchísimo cuidado y que merecería mesas reuniones de discusión para ver esta problemática tan particular y tan pues drástica podría decir también hay artículos que exponen el problema con el soporte pétreo de los sitios rupestres que siguen sus procesos geológicos de alteración y deterioro pero que se convierten en un problema grave que atender cuando soportan las manifestaciones rupestres es de importancia establecer una metodología básica de registro y estudio de estos sitios como parte de este programa nacional que tiene esta coordinación y que el arte rupestre y la necesidad de involucrar a los habitantes locales en la conservación de su patrimonio además de la necesidad de implementar acciones locales para preservarlo se vuelve también una estrategia que se ha mencionado en varias ocasiones en esta revista y que también vale la pena poner atención en esta participación de los habitantes desde luego que se hace también necesaria incluir planes de educación patrimonial y de divulgación de la conservación del patrimonio rupestre y de promover la corresponsabilidad para la preservación de lugares muy vulnerables que no tienen delimitación y vigilancia y que se encuentran cerca de poblaciones en lugares aislados el mantenimiento es una de las palabras que he encontrado repetida en la lectura de los trabajos y lo percibo como uno de esos problemas recurrentes en todos los sitios estudiados esto sin duda rebasa los esfuerzos individuales de cualquiera de los participantes de estos trabajos es claro que rebasa también las capacidades institucionales pero alguna solución debe haber pues gran parte de los problemas que se tratan de remediar con alta inversión de tiempo y de costo están estrechamente relacionadas con deficiencias en el mantenimiento preventivo un aspecto digno de destacarse es el valor que adquieren las muestras tomadas en cualquiera de los sitios estudiados como una forma de preservación del patrimonio pues la formación de un muestrario de una base de datos permitirá que no se vuelvan a tomar las muestras mientras los investigadores interesados tengan acceso a la información resguardada y catalogada adecuadamente un detalle es un detalle que también me valió bueno pensé que valía la pena destacar es la presencia de los sulfatos en varios de los estudios realizados pues pueden ser parte de los materiales usados como sustrato para las pinturas murales en conjunto con los carbonatos de calcio pues se ha documentado la posibilidad de tener yesos en estas preparaciones pero también llamo la atención a que pueden ser consecuencia del uso de concreto armado y cemento en las proximidades por lo tanto será importante rastrear esa posibilidad para tratar de aminorar los efectos de estos materiales modernos en los materiales bajo estudio finalmente agradezco la oportunidad de comentar estos valiosos trabajos y de ser testigo de los avances sustanciales que la conservación y la restauración del patrimonio ha tenido en nuestro país en los últimos años pero que estoy seguro que nos que paliezarán porque nos esperan muchos y mejores avances en los años por venir gracias bueno pues muy buenas las palabras de Luis sobre todo poniendo atención en estos aspectos que resultan fundamentales para todo el proceso de conservación restauración etcétera yo quiero comenzar diciendo que siempre que sale una nueva publicación es con un hijo es decir es tener otro hijo más en este caso fueron cuates son el 13 y el 14 los números que por cierto es el recurso de los que estamos en cuestión de publicaciones cuando se atrasa mucho un número de una revista entonces hay una solución ponerle doble eso es buenísimo pero en este caso se justifica muy bien porque además son trescientas sesenta y tres páginas una cosa así verdad en la cual hay una homogeneidad dentro de la diversidad o sea hay una homogeneidad en cuanto a los temas al orden que se van tratando verdad pero hay una diversidad y ese es uno de los puntos que me atrajo mucho de esta publicación y es como primero hay una diversidad de medios ambientes es decir el restaurador tiene que enfrentar esa variedad enorme desde Baja California hasta Quintana Roo verdad junto al mar con aspectos salinos que llegan ahí etcétera hasta montañas como Monte Albán Oaxaca en fin la humedad de Tajín en fin toda la variedad de sitios que vienen trabajados desde el registro hasta la aplicación de soluciones directas a la problemática que se enfrenta verdad lo cual da un panorama amplísimo que otros en otras latitudes en otros países no aparece esa diversidad este yo me imagino que nuestros o sus colegas conservadores restauradores de Egipto pues más o menos tendrán más homogénea su participación verdad dentro de un medio ambiente bastante difícil bastante hostil en ocasiones pero aquí tenemos que batallar tanto arqueólogos como conservadores desde como digo desde una Tenochtitlan que estuvo en un medio lacustre Monte Albán en una montaña verdad este Cholula en un valle en fin toda esta variedad de elementos que están incidiendo también en la digamos en el monumento en el vestigio arqueológico que hay que atender entonces primero claro esa diversidad también que son trabajos in situ es decir prácticamente todos ellos están abocados a determinadas presencias arqueológicas en determinados lugares del territorio mexicano entonces pues eso ya hace una particularidad de la de este número doble de la revista es decir como se está atendiendo por una misma coordinación nacional toda esta problemática que ya vista en conjunto y a eso agreguenle todo lo demás que hay verdad es realmente lo hable lo que se está tratando de hacer entonces así como decía desde el registro hasta la solución de problemas que en ocasiones lleva a tener que ver que antecedentes hubo en alguno de los lugares en un mural los bebedores por ejemplo o en Tulum mismo etcétera verdad que antecedentes hubo de conservación en estos sitios para ahora poder tratar de atenderlos mejor porque claro al igual que en la arqueología la conservación también evoluciona también va cambiando verdad entonces lo que en un momento dado se parecía que era la panacea para atender los murales y se les ponía determinado producto etcétera al paso del tiempo por lo general se mejora verdad pero ya se le aplicó entonces hay que ver que se va a hacer con una nueva aplicación en el lugar pero en fin yo me quiero remontar a como aprendí a ver realmente la importancia del conservador del restaurador me remonto a épocas inmemoriales la mayoría de ustedes no había nacido yo tampoco no sé yo sí y imagínense en Teotihuacán 1962-64 este allí voy comisionado a las órdenes de don Jorge a costa al palacio de las mariposas y todos los días nos íbamos en un camioncito que le llamábamos el manso porque era muy lento y entonces nos trasladaba a Teotihuacán y allí íbamos juntos arqueólogos restauradores etcétera etcétera la restauración en aquel momento estaba en manos de don Manuel Gaitán y de Tomás Zulian como segundo de don Manuel y entre los los que ya se ponían a aplicar el trabajo directo a los murales a las vasijas que iban saliendo en fin todo esto pues era todo el grupo Solano en fin Marín un buen número Ochoa un buen número de colegas de ustedes que no eran muy bien tratados por mi jefe por don Jorge Acosta decía los raspamuros pero los tenía ahí porque se daba cuenta que si no tenía los raspamuros pues lo más probable es que se perdiera el mural yo le decía oiga don Jorge es que están haciendo una buena labor son raspamuros déjalos que hagan sus cosas pues sí pero y gracias a las cosas que hicieron pues realmente desde imagínense hace ya más de medio siglo pues sí ha ameritado nuevas intervenciones pero sí se logró por lo menos salvaguardar buena parte de aquello pero lo que me convenció de la restauración fue que un día excavando una ofrenda con varias vasijas metidas una en otra ¿verdad? las sacamos en bloque ¿verdad? después de su previa ubicación sus fotografías todo lo que el rigor arqueológico requiere y se las envié a Tomás y a don Manuel Gaitán una nota aquí va con sus datos donde apareció estas dos vasijas de travertino de tecari ¿verdad? que parece que tienen policrón pues se las envié ¿no? ya cada rato yo les preguntaba a ellos ¿no? oigan ¿cómo van las dos vasijas que les mandé? las estamos tratando con mucho cuidado ¿no? y un día oh sorpresa por fin llega Tomás Surián y me dice ¿qué crees? ya están listas tus vasijas traían una pintura muy débil que estaba adherida apenas al tecari por la policromía bellísima dice pero no eran dos eran tres yo dije ya hay que mandarle todo a los restauradores porque tú les mandas dos y te regresan tres entonces digo no esto es una maravilla hay que animar a estos muchachos a que sigan adelante ¿no? y en aquella época se usaba una cosa nosotros llevábamos en arqueología el tercer curso de métodos arqueológicos era conservación y nos lo daba Jorge Angulo allá en la calle de Moneda ¿no? este y recuerdo que unas telas de Tlatelolco creo que sí fueron unas telas algo así ya la memoria también después de 60 años pero este entonces un producto que era muy utilizado era el Carbowax así se llamaba entonces creo que ahora cambió de nombre o ya es otro producto pero el Carbowax era la panacea igual que otra cosa que creo que se llamaba caseína que le embarraban a todo lo que se dejaba entonces bueno son los procesos de una disciplina ¿no? van se encuentra algo tiene aplicación resulta si no no se aplicaría ¿verdad? pero luego aparece algo mejor ¿no? y entonces eso se se va a seguir utilizando se va a seguir enriqueciendo y total que llega un momento en que este se está avanzando mucho más para la protección para la salvaguarda de todo ese patrimonio tan rico y tan variado en sí ya no solo los diferentes medios ambientes sino que en muchos casos ustedes tienen que atender obviamente la riqueza de los murales los bienes muebles de todo tipo maderas conchas en fin entonces es un reto bastante difícil y sin contar la cuestión colonial que también les corresponde entonces unido a todo esto y la atención a lo colonial a lo histórico a diversos otros tipos de materiales pues nos presentan un panorama realmente importantísimo ahora cuál ha sido la respuesta de nuestra institución pues yo creo en términos generales que ha sido muy loable en el sentido de que recuerdo cuando todavía estaba como directores José Luis Lorenzo por ejemplo después chanfón en fin que se tenía el apoyo de la OEA y otras instituciones para traer inclusive maestros del extranjero y por aquí estuvieron bueno un leoneto tintori ni más ni menos yo lo tuve afortunadamente ahora sí que a mi lado en un pequeño mural que sacamos allí en la calle de Argentina entonces allí fue don leoneto a ver las circunstancias dando la solución la solución final la dio un albañil de cómo extraer aquello porque dijo oiga profesor ya era uno de mis trabajadores allí en el mural en la calle de Argentina decía oiga profesor yo veo que discuten mucho y sobre todo este señor se ve que es que es muy abusado verdad le digo sí sí es un gran viene creo que es de Florencia don leoneto no es una es una trucha cuerera y me dice oiga pero ya que van a sacar el mural ¿por qué no lo hacemos más fácil pero que no lo oigan los señores? porque claro las opiniones pues conversaban no hay que aplicar tal cosa muy bien me dice mire yo le propongo que hagamos una masa compacta de todo el mural bien protegidito y con unas sogas lo levantamos y nos lo llevamos a nosotros antropología bueno al museo del carne creo que era donde estaba un taller allí no sé y total se le expuso a don leoneto no oigan don leoneto dice aquí el maestro que el maestro al maestro que él le opina que quizá hay que probar hay que probar y si lo sacamos se vino y pues allá anda creo el museo de antropología bueno el asunto es que regresando a la revista que es lo que hoy nos convoca aquí yo pienso que es realmente importante que tenga una continuidad que tenga un seguimiento porque es el medio para dar a conocer lo que está haciendo la conservación mexicana decía yo como era muy loable la respuesta como se había atendido siempre nos quejamos o sea eso es obvio si nos nos quejamos de que no contamos con los suficientes fondos es cierto a veces pero en términos generales yo creo que la responsabilidad que la coordinación actualmente tiene se ve resuelta si se quiere parcialmente pero se ve atendida y resuelta a través de publicaciones como el número 13 y 14 ante el cual pues estamos entonces yo si no quiero extenderme más me había pedido precisamente Alejandra Alonso que hiciera alguna referencia a Templo Mayor bueno en Templo Mayor después de la experiencia de Don Jorge Acosta y de los raspamuros y todo esto dije no el restaurador es indispensable entonces hace 40 años empezamos los trabajos en el proyecto Templo Mayor y lo primero que pensé y así está en el primer organigrama que presenté era un área de conservación que tenía que estar ahí no solo eso sino que dimos la orden aquí hay algunas está Berta Peña está nuestra querida María Eugenia Marín está por ahí Grimaldi este por ahí andaba la chica de la parra en fin que este la orden era junto al arqueólogo que está excavando tiene que estar un restaurador o sea tienen que ir a la par verdad o por lo menos muy cercano para que vea en qué situación viene el material que se está obteniendo arqueológicamente sabemos de sobra pero no está de más repetirlo que el arqueólogo llega ante el objeto el montador o ante el contexto verdad y está cambiando totalmente de un objeto que en este caso estuvo enterrado 500 o 600 años verdad de la noche a la mañana ese objeto está recibiendo aire o sea está cambiando totalmente su propia situación ¿no? entonces el restaurador bueno pues está ahí y en un momento dado podría decir no párale ahí ya tú no le entres ahora le entro yo entonces ahí iban ya con esa paciencia que yo admiro de estos muchachos ¿no? yo los veo ahí en fin una maravilla ¿no? y entonces y por eso se ha podido conservar una enorme cantidad de objetos no sólo del templo mayor sino de los sitios donde el restaurador ha intervenido ¿no? entonces yo creo que la manera de dejar testimonio de esa labor tan importante para el patrimonio es a través de revistas como esta ya sea digital ya sea empresa como sea pero que quede el documento de qué se hizo y qué se aplicó qué resultados tuvo porque dentro de 50 años va a haber cambios va a haber mejores no cambios políticos como ahora no sino cambios en toda la tecnología en todos los productos que se van a aplicar y que el restaurador del futuro pueda consultar y ver ah mira en aquel momento le pusieron tal y tal producto ahora tenemos esto vamos a ver si se puede en fin ver el estudio en la hoja clínica de lo que eran estos materiales en un momento no quiero yo extenderme más porque además hay unas galletitas oh no ya se las acabaron qué raro demasiado tarde no esto ah mira ya salió de acá ya me gustó más bueno pero no quiero extenderme más más que termino con algo que yo considero muy importante primero la responsabilidad que ustedes tienen como conservadores la responsabilidad de nosotros los arqueólogos de entender el trabajo que implica poder preservar todo lo que estamos encontrando no y también muy importante que la escuela de restauración la de acá en frente este eh ah creo que es formadora de realmente personas de excepción no conozco bueno el caso se roban a Valerí para llevársela a licrón o no sé qué cosa ¿verdad? a Roma ¿no? pues por algo será ¿no? bueno es egresada de aquí Bárbara Hasva que estuvo en el Templo Mayor me consta que es de las mejores restauradoras en España y gana todos los concursos con su taller allá inclusive yo le comentaba a Valerí el de la Alhambra que son los españoles de esta rosa ese lo ganó una restauradora que salió de aquí y así podríamos mencionar muchos más por lo tanto tienen una labor y una labor que no es nada fácil ¿verdad? es sencillamente el arte de conservar el arte pues muchas gracias de la Alhambra de la Alhambra de la Alhambra la Alhambra